Cada mirador de mi catedral lleva tu cumbre grabado, aunque es frágil, es cristal. Dime si te vas, cuando volverás, andar lleno y viniendo es una forma de cantar. Bailas y mujeres, y marcas de pintura, la que dormina, sonida en la locura. Cuando me termina, es en sí, si se termina, de la noche es un muestro y de la vida de... Seré camino nuevo, país sin recorrer. La ausencia no la estima, lo demás le aluciné. Cielos de sorpresa se van a ver a mis pies. Cielos de sorpresa se van a ver a mis pies. Él no ha plano de ti. Cielos de sorpresa se van a ver a mi, a mi, a mi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!